Estamos hablando recién de toda esta circunstancia, de toda esta confusión, de esta campaña rara, de estos fantasmas del pasado que vuelven a los derechos humanos, de la dolarización, toda una serie de temas que nos confunden y en el medio la angustia, ¿no? Y el gobierno que no la pega y no puede salir de la inflación, y juntos para el cambio que queda remando ahí en el vacío, porque mi ley es como que le robó el discurso, pero va a haber un debate presidencial el primero y el 8 de octubre, como decíamos, y nos pareció, la verdad que muy oportuno y en lo personal es una satisfacción hablar con un especialista, un consultor de comunicación estratégica y opinión pública, un hombre que sabe mucho de este tema, director de comunicatio y una persona a la que conozco de hace mucho tiempo, que es Orlando Dadamo, que está en línea. ¿Cómo estás, Orlando? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, la verdad... No, decime. No, no, te iba a decir cómo se puede andar en Argentina. Sí, 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 volver a estos temas, como genera todavía más angustia, volver a viejas cuestiones que parecían terminadas, o por lo menos, bueno, pero con una campaña donde los candidatos son muy irascibles, donde más se trata de aportar cosas y de dar una imagen de calma, pero que no pega con el tema de la inflación. Bueno, en el medio de esto va a haber un debate. Y en el debate presidencial, yo quería que lo analizaras un poquito para ver si ofrece posibilidades a la gente de entender lo que proponen los candidatos o va a ser un show. Y se puede perfilar la definición por un candidato para el que gane este debate. ¿Cómo lo ves? Mira, en general los debates cobran importancia cuando el resultado de la elección es de difícil predicción, cuando están más o menos empatados, cuando la gente no tiene decidido finalmente su voto, y estas son condiciones que en Argentina se van a dar este año. La segunda característica que tienen los debates es que las personas que ya tienen una posición tomada, básicamente es como en una cancha de fútbol, ven solamente los pausos a su favor, y los aciertos a su favor. Por lo tanto, hay gente que refuerza sus convicciones, lejos de hacer un sopesamiento de lo que dijo uno o lo que dijo el otro. Y la tercera cuestión que me parece que es importante es que tenemos uno de los candidatos con un perfil que hace presagiar un debate como poco ríspido. Y ahí va a haber que ver muy bien cómo se han entrenado los otros candidatos, porque el que la tiene más cómoda es Milley, en el sentido que va a ir a montar su show. La verdad, si yo fuera asesor de él, por la duda no lo soy, le diría, vos andás en lo tuyo, andás en lo tuyo, porque sirve lo tuyo. Va a armar un caos, y si los demás entran en este caos, el que va a ganar visualmente va a ser él. Por lo tanto, este va a ser un debate muy importante. Decime una cosa, Orlando, pero aparte se hablaba, en un medio, se comentó en estos días, de que podría, después lo desmintió Karina Milley, la hermana del candidato, pero, digamos, se hablaba de que Milley no quería participar. Esto es ahora el debate presidencial, ha sido desde el 2016, creo que es obligatorio, y no querría participar por la simple razón de que el que gana tiene todo para perder, en un debate aparentemente. Vos decís que no, que se reafirma sus convicciones y que esto podría no ocurrir. Es muy normal que aquel que va liderando las encuestas, hasta donde podamos confiar en las encuestas, después de las cosas que hemos visto en el último tiempo, la verdad, es muy normal que no se presenten. Pasó en España hace poco, ha pasado otras veces. A él, en realidad, primero, habría que definir si ganó. Yo creo que se ha instalado la idea de que ganó cuando objetivamente sacó el 29% de los votos. O sea, esto significa que el 71% de la gente votó otra cosa. Perdón, el 71% de la gente votó otra cosa. Sí, sí. Porque si no, le estamos haciendo, creando una sensación que es equivocada. Y te digo que desde muchos medios, ¿sí? Y no digo que intencionalmente, sino que se ha instalado eso, porque a lo mejor es tan llamativo el porcentaje que sacó, que la verdad nadie lo esperaba. Pensá que la encuesta que estuvo más cerca estuvo a casi seis puntos de lo que sacó. Y fue una sola. De ahí para abajo todas le daban del 20 o menos. O sea, que le erraron por el doble casi. Entonces, es posible que él tome una decisión así. Es una persona difícil de evaluar con los patrones habituales de los políticos, porque no es un político convencional. Ahora, ha pasado que alguien que se considera que va a ganar no va porque tiene miedo a perder. Y en este punto hay dos escenarios posibles. Para mí, o monta el show y todos quedan metidos dentro de su dinámica, que en el fondo es lo que uno le aconseja a todos en un debate, que es no montar el show, pero sí que la dinámica sea la que favorece más mis ideas, mis tiros de comunicación, o lo sacan de quicio y aparece la versión peor del candidato. Empieza a los gritos, a los insultos. A sus seguidores no le va a significar absolutamente nada. Me remito a lo que te dije al principio. Al contrario, va a decir el finito es otra cosa, pero es cierto que aquellas personas que pueden dudar, no nos olvidemos, que el escenario de segunda vuelta es muy factible y que en un escenario de segunda vuelta te tiene que votar alguien que no te tuvo de primera dirección en la primera vuelta y podría llegar y podría llegar a ahuyentar votantes intermedios, votantes indecisos con una actitud de segunda. ¿Puede marcar ese hecho? Ya sea, bueno, este show que puede montar. Y yo me imagino que Massa va a hablar del cambio climático. Quizá Massa te da tan moderado, estoy imaginando, Massa te da tan moderado en su declaración que casi quede muy ingenuo, digamos, y Bullrich va a tratar de moderar también, aunque no tanto como Massa, porque muchos de esos votos indignados que eran de Bullrich, ahora se los llevó Milley, ¿puede marcar esa postura de Milley que defina concretamente su triunfo, no te pido futurología, pero digo que quede marcado luego de un debate como un triunfador? Mira, pocas veces, pocas veces, no significa que no haya pasado nunca, un debate decidió el sentido final de una elección. Tiene que ocurrir algo cataclismático en el debate a favor de uno y en contra de otro para que la gente diga, después de ver el debate me decidí. En general las personas van llegando al debate, que son algunos días antes de las elecciones solamente, ya con una idea bastante madurada. Y te vuelvo a decir, a la gente le cuesta mucho cambiar su punto de vista si ya tomó una postura. Acá el tema son los indecisos. Los indecisos no son votantes de ellos. Entonces, esas son personas que posiblemente un show violento de mi ley las espante, mientras que tienen más que antes un discurso más moderado. Ahora, vos mencionás a Massa. Massa tiene un problema que es muy serio, entre varios problemas que tienen muy serios. Uno es que es el supermercado. Es decir, es el único que está en gestión, es el que rinde cuentas todo el tiempo. Entonces, si vos vas al supermercado y todos los días las cosas aumentan, la mirada se dirige a su único culpable, porque además toma un rol muy protagónico. Y vos en una elección tenés que decir, esto es lo que está pasando y si me permitís vender cierta esperanza. Ahora, cuando vos ya estás gestionando y las cosas van mal, decime cómo haces para vender esperanza. Claro, y ya que hablamos tanto de Milley como de Massa, te hablo de Patricia Bullrich. Recién pasaba un audio que tenía que ver con un misterio que dejó en La Nación Más, que tiene que ver con su tema respecto del humanismo. Luego de cederle a Melconian el discurso económico, ahora se posiciona, como lo dicen en sus círculos, protectora de la gente. Temas que terminen con la angustia, un tema holístico, algo casi, no sé, casi espiritual que cambie la perspectiva de la gente cuando la vote. Estamos entrando en terrenos muy desconocidos. ¿Cómo lo ves vos eso? Mirá, lo veo mal. Te digo lo que técnicamente le sucedió a Patricia Bullrich, que se llama se desperfiló. Es decir, ella llevaba un perfil hasta antes de las elecciones. Te podría gustar o no gustar, pero era claramente la mano dura de Juntos por el Cambio y en eso no había ninguna duda. La reta, los consensos, Bullrich, yo vengo a hacer lo que sea necesario para resolver los problemas que tenemos. No me voy a sentar con todos, no voy a negociar, voy a hacer como una prolongación de lo que fui como ministra de Seguridad. Este era un perfil, no importa si nos gusta, no importa si le terminó siguiendo o no, pero era un perfil consolidado comunicacionalmente. Cuando Milei le aparece por la derecha y la pasa a la velocidad que la pasó y se transforma en la primera oposición, al menos parece, también hay que ser justo, la diferencia en votos es mínima, a ella se le abre un problema muy serio y que es de muy difícil resolución en una estrategia de comunicación de campaña. Por empezar lo primero que tiene que hacer es seducir a los de la reta. Ahora, ¿cómo hace para seducir a los de la reta al mismo tiempo que tiene que seducir a los de Milei? Contámelo. Claro, claro, claro. Es cierto, es más, es más, los de la reta ante ese panorama y la presencia de masa que nunca rompe, nunca rompe, no rompe con el sistema a pesar de que están muy enojados con los empresarios, él no tiene un discurso confrontativo con los empresarios, se puede analizar por qué no lo tiene, pero digamos, ¿ese votante de la reta puede caer en masa? ¿Puede ir a votar a masa? Mirá, el votante de la reta muy antiperonista no se va a caer en masa porque no te va a votar nunca un peronista o sea que a Argentina ese sigue siendo un clivaje importante. No nos olvidemos que a la reta lo votan además personas de más de 50 años donde tiene el núcleo más importante. Ahora, una parte que no sea muy antiperonista que básicamente haya elegido a la reta porque le pareció que gestionó bien la ciudad que es algo que la reta podría decir. Después discutiremos si hició fenómetro, obra para mostrar tiene, y que lo votó por ese lado y es posible que se espante con un personaje del perfil de mi ley. Va a depender mucho de la campaña que hagan los demás. Es decir, hay que poner en evidencia mi ley, yo diría que Patricia tiene que buscar ser el cambio posible. Es decir, tiene que mandar como un metamensaje del tipo de yo puedo hacer muchas de las cosas que yo voy a hacer muchas de las cosas que dice mi ley, pero yo las puedo hacer porque yo voy a tener más de 100 diputados que es verdad y voy a tener no sé, 25, 30 diputados senadores seguro. Mientras que mi ley en realidad hay que ser realista. Cuando llegue al gobierno como mucho va a tener 30 algo de diputados y como mucho va a tener mediados en el senador. O sea, gobernar a través del Congreso no va a poder. Por lo tanto, yo explotaría en el caso de ella algo de eso y te digo, la de masa es compleja. La de masa la única que tiene es si queda él en segunda vuelta que no sería descabellado por la cae porque si Patricia no mantiene a... Está bien, pero lo está buscando a través de la campaña del miedo. ¿Está bien esa estrategia? Yo lo hubiera usado para la segunda vuelta y no para la primera vuelta pero ahí ya... Porque en la segunda vuelta no te queda otra. En la segunda vuelta ahí es donde yo creo que tiene más chance. Es curioso, ¿no? Tiene menos chance en la primera vuelta pero si pasa a la segunda vuelta y es que él puede decir bueno, miren, acá es muy claro yo habré hecho todos los desastres que hice dupliqué la inflación aumenté la pobreza devalué el peso nunca llegó a 3% por mes es cierto pero lo que se viene de este lado es no solamente un salto al vacío en el sentido más puro porque la verdad no tenemos la menor idea de lo que efectivamente pueda llegar a ser sino es la ingobernabilidad porque va a estar más cerca de la destitución presidencial por la cantidad de diputados y senadores que hace alguna locura mi ley que de poder sancionar una ley y esto de gobernar por plebiscito todos sabemos que es imposible o sea vos podés hacer un plebiscito por año pero no toda la semana es una cosa de loco no no seguro a vos te parece que es posible pero digamos tanto del lado de Massa como de Bullrich me parece que más del lado de Massa pero digamos que cierta gente que lo votó inclusive a mi ley entre en razón pero a ver no porque sea Massa bueno no sé a esta altura si Massa y Bullrich pueden ser mejores que mi ley gobernando pero por ejemplo uno de los temas que yo pensé lo vengo llevando en el programa y yo pensé que iba a generar un fuerte golpe y sin embargo la gente sigue muy estancadita en eso es el tema de la dolarización que por toda la gente que estoy hablando y mucha independiente la ven como una tragedia es decir ¿a vos te parece que la gente se dará cuenta de eso para tener un pensamiento más objetivo o no? Mira yo vi algunos resultados de Focus Groups post primera post paso y acá hay un tema que apareció en primer lugar las cuestiones económicas en todos los países para que no nos carguemos de culpas la gente normalmente no la hace voy a decir voy a reducir el 1,5% del déficit fiscal en el primer año de gestión la gente no sabe lo que es el déficit fiscal y tampoco sabe si eso es mucho o poco y sobre todo lo peor no sabe qué tiene que ver con su vida cotidiana si eso le va a simplificar llegar a fin de mes o no para decirlo directamente entonces cuando les hablan de ciertas cosas lo único como la dolarización ¿sabes lo que hacen? y esto salió en los Focus Groups te las asocian con la convertibilidad y hay algunas personas sobre todo personas jóvenes que ¿sabes lo que te dicen? ¿va a volver el 1 a 1 o voy a ganar lo que estoy ganando ahora en dólares? no, no es una cura sí, totalmente se cree que es un peso un dólar no un peso cinco mil dólares va a ser por ahí diez mil pesos un dólar ¿entendés? o diez mil pesos un dólar mejor dicho sí, claro decime decime no, decime no, no por eso te digo yo no creo que la gente termine de entender lo que sí termina de entender es que si hay dólares no va a haber inflación y y no las consecuencias estrictas y las facilidades económicas que tiene una medida de esa envergadura digamos para resumir entonces el debate y lo que viene es tratar de no meter la pata no ser no perder en lugar no ser tanto ganar en el debate sino no perder tratar de mostrar las falencias del otro pero que en esto igual mi ley lleva ventaja por esta percepción que tiene ganador también ¿no? en la sociedad totalmente de acuerdo con vos es básicamente lo que sucede es eso yo lo que creo si yo tuviera que asesorar a los demás yo a alguno de los demás le diría hay que buscar ponerlo nervioso porque tiene mucho más que perder si se pone si se enloquece si aparece la versión de los gritos de las descalificaciones de los insultos que le sale muy naturalmente porque existe así yo creo que ahí hay un margen para ganar ahora si alguno de los que están en el debate se engancha emocionalmente con eso y empiezan a intercambiar gritos e insultos ahí gana mi ley o sea habría que arrinconarlo para que reaccione yo creo que no es difícil porque el tipo tiende a reaccionar te lo pregunto muy fácil y te pido unos segundos pero y si se pone a gritar si hay mucha gente que quizá está indecisa y ya ha adoptado ya ha tomado como algo positivo esta cosa irracional de la crítica incontrolada no lo termina beneficiando también si se pone a gritar y si la cosa se dirime a los gritos va a ganar él o sea la versión de un mi ley controlado en el debate yo creo que le da ventaja a él ahora ojo que mi ley se saca y se saca y empiezan los insultos y empieza con barbaridades que insisto no es imposible porque no tiene un control muy adecuado de sus impulsos por decirlo suavemente y técnicamente yo creo que si empieza si se pasa de vueltas con eso no te olvides vuelvo a señalar que es importante que en un escenario de segunda vuelta te votan algunos que no te eligieron en la primera o sea no son votantes duros por lo tanto si vos le mostras una figura desaforada enloquecida e insultante eso se le puede volver en su contra Orlando la verdad que fue un enorme placer escucharte y te voy a volver a convocar sin ningún tipo de reparo además para que asesores a todos a la vez porque tenés la capacidad para hacerlo muchas gracias Luis no Orlando te agradezco muchísimo un abrazo muy grande gracias por haber participado en el programa bueno fue Orlando de Adamo por supuesto consultor director de comunicatio consultor político de comunicación estratégica y opinión pública estuvo en trabajadores y empresarios ya volvemos gracias